Sí, decepcionados, sobre todo por decepcionar a la gente, por el partido que hemos hecho. Creo que, antes de lo estar hablando con el cuerpo técnico, creo que todavía estábamos en Murcia. No hemos entendido el partido, no hemos estado cómodos en ningún momento, ni con 1-0. Ellos han estado un segundo más en todo, ellos han estado mucho más adaptados al campo que nosotros. Y bueno, aún así creo que el resultado es exagerado, pero es lo que hay, es lo que hay y es lo que tenemos que levantar. Somos siempre autocríticos, no miramos ni árbitros, ni miramos lo demás, no miramos a nosotros. El primero yo y decepcionados, decepcionados con mi rendimiento, con el rendimiento del equipo. Y nada, ser una noche dura y a levantarse. Bien, no ha salido el plan de inicio, ¿no? Habías hecho algunos cambios, como siempre, algunos creo que por algunas molestias. Y tampoco la segunda parte, ¿no? Con los cambios, ha metido gente al descanso, ha entrado el sube, ha entrado a darón, pero casi no ha sido a fuerza del equipo. Sí, 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 no, 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 ya te digo, cambios hemos tenido, pues como siempre, no ha habido muchos, ha habido, yo creo que uno táctico y otro también por, Emilio también estaba, había tenido una semana complicada. Pero, pero es lo que te digo, no hemos estado cómodos en ningún momento, le hemos tratado de dar vueltas al partido. Creo que, que aún cuando nos ponemos 1-0 nos marcan demasiado pronto el golazo que nos meten y luego, pues, situaciones que teníamos superadas, trabajadas, pues, nos han, nos han superado. Felicitarlos, pedir disculpas por el rendimiento y a levantarse y a seguir. No somos tan malos como hemos sido hoy, ni somos tan buenos como el día de Murcia. Ha dicho que solo hablas de vosotros, tampoco de las muchas interrupciones del Linares en la segunda parte, que cada vez se paraba el juego, caía uno de los demás. Sabíamos que iba a pasar, es que sabíamos que iba a pasar, sabía el partido que iba a hacer y, bueno, pues, al final, si ellos se ponen por delante, pues, es un equipo andaluzo, encima, en un muy buen momento, que maneja todo eso de maravilla, un equipo veterano y, bueno, pero, ya te digo, tendríamos, no tendríamos que haber dejado que se pusieran por delante y estar un poquito mejor en situaciones de juego y, ya te digo, no, lo primero siempre, si tengo que hablar de alguien, primero me exijo que estemos bien nosotros. Como nosotros no hemos lo estado, no tenemos derecho a hablar de los demás. Eso es lo más complicado, eso es lo más complicado y, bueno, ha sido una decisión y había, ha habido un problema, tocamos madera, esperaremos las pruebas, pero no pinta bien. ¿Para levantarse, míster, en un campo complicado, el domingo por la tarde en Ceuta, no? Sí, sí, pasaba en Murcia, pasaba en Ibiza cuando fuimos, tal vez, vamos a ver, ya te digo, volver a ser nosotros, a entender mejor el partido, creo que, te vuelvo a repetir, un miembro del cuerpo técnico me lo decía y creo que tiene toda la razón del mundo, todavía hemos, hemos jugado lo que queríamos jugar en Murcia y ahí no hemos estado, no hemos estado, este campo necesita lo que necesita y nos ha faltado un segundo más en todo, a todos. Gracias. 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 Gracias.